Música Bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena Vamos a continuar, vamos a continuar este proceso de por las manos únicamente porque estoy con una cirugía que no me puedo poner en cámara pero pronto pronto se va a terminar, si? Vamos a empezar con el signo de Pisces No sabe cuánto los extrañaba, mis queridos Pisces Vamos a empezar con las lecturas Oh, ya salieron tus energías, Pisces Comprensión, una reina de copas Déjenme ver cómo se ve aquí, muy bien Pospergación, sí El extraño, un cinco de bastos, me falta una energía más Después me cuentan qué les gusta más, si les gusta solamente con las manos o si les gusta que me ponga frente a la cámara Una energía más para Pisces No se olviden que mi canal es de signos atemporales es tarot para todos los tiempos O sea, que el día que llegues al canal o cuando te sientas necesitado de un mensaje o de un... o sea, van dos cartas que se me caen, chicos Las voy a levantar Porque ahora puedo Las levanté, aquí están Vamos a guardar el hoyo Zen Vamos a ver qué cartas les tocó Pisces Hacia adentro, un cuatro de copas Experimentar Un tres de bastos Bueno, me salieron montones de energías Vamos a limpiar un poco lo que es la mesa de trabajo porque estos días no he estado trabajando He subido videos que había tenido antes Sí, que había guardado para casos como estos Pero aquí ahora sí estamos en el primero de mayo del 2022 Bueno, Pisces, como que seguimos Seguimos como... como encerrados, ¿no, Pisces? Como que no queremos... no queremos tomar las riendas de algo Y seguimos muy espirituales, muy hacia adentro Ahora, esta reina de copas te... se está hablando de ti Sí, sí, mi querida Pisces Vamos a tener... o sea... Yo sé que hay algo postergado Yo sé, es un amor postergado O una relación soñada que está postergada Es como algo postergado Que has estado esperando y esperando y esperando La paciencia Y tienes ganas de experimentar nuevas situaciones Nuevas... nuevas Amores, lo que sea Vamos a ver energía del amor Para Pisces Dos energías del amor para Pisces, por favor Dos energías para el amor para Pisces Dos energías ¡Wow! Vuelan las cartas Como dice Mercy Se está prendiendo fuego el mar, pececitos A ver... vamos a ver qué es lo que nos dice acá Oh my God Contemple su vida amorosa con optimismo El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor Es como que Pisces está descreído ¿Sí? O las cosas que le llegan a Pisces es como que no Confianza Esta situación necesita que tenga fe Si se dan cuenta Son dos cartas que nos están hablando De que los Pisces deben tener fe en el amor No estamos hablando de una fe en lo espiritual Porque Pisces es un ser muy, muy místico Y siempre tiene sus formas de... intuitivas Así es un mago por naturaleza Pero acá estamos hablando del amor Necesita... necesita... las cartas te dicen Pisces Que necesitas dejar de postargar el amor Que salgas de una limitación mental Que tienes pensamientos negativos Que te... que te encarcelan Que te prohíben Que te dejan como... como... Un poquito de miedo ¿Sí? Un poquito de miedo No estoy hablando de pasado Ni de presente Ni de hombres Ni de mujeres De acá, de allá No estoy hablando en general Como que le has perdido la confianza Al amor en general Y bueno Es lo que te está pidiendo Un poquito de fe En la... en el universo ¿Sí, Pisces? Un poquito de fe De que este... Pisces también Puede tener un gran amor Vamos a ver que... Vamos a ver quién damos Ay, me encanta esta carta, Pisces El 6 de bastos La carta del éxito Vamos a ver qué nos cuentan Cuéntame Gracias El loco Las aventuras Situaciones nuevas Reconocimientos De tus... De ti como persona ¿Sí? O sea, como... Como persona, Pisces Ay, los espadas Empezaron las espadas Empezamos las espadas Los encierros Los fracasos Las desilusiones Yo me voy a tener que probar Si es... Soy yo la energía de Pisces Que estoy transmitiendo esta energía Por favor, cuénteme Si no quieren dejar escrito nada Simplemente ponganme un corazoncito En los comentarios Porque es demasiado ¿Sí? El 3 de espadas Habla... Si se dan cuenta Es más o menos lo mismo Encerrada Dolor No salen Postergan No se dan el placer De tener el éxito En cuanto a las nuevas aventuras Que le están llegando Vamos a ver Que tenemos para el futuro Pongan fe Pongan el acelerador Pisces Pongan Prendan el fuego al mar Por favor Muy bien Gracias El as de bastos Va a dar... Ay, qué lindo Bueno 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 Tenemos el mundo Y el as de bastos ¿Qué significa? Bueno Literalmente el mundo Ustedes acá están terminando Una relación del pasado Poniendo ciclos nuevos Y comenzando nuevos Nuevos amores Nuevas situaciones Nuevos trabajos Nueva vida Literalmente nueva vida Puede también significar Un nuevo comienzo En el extranjero Después voy a ver El de Norman ¿Sí? Literalmente Acá Mis queridos Pisces amores Llega alguien ¿Sí? Yo quiero decirle Que llega alguien Que tiene la característica De Ser un poquito Chistoso Puede resultarles Un poco infantil Inmaduro Si tienes parejita especial Si tienes tu Tu alma gemela A tu lado Mi querido Pisces Puedes estar acompañado Sí Acompañada O acompañado Pero lamentablemente Interiormente Tu interior Sigue lastimado ¿Sí? Sigue lastimado Y ahí No sirve Que tengas a alguien A tu lado Por tenerlo Aries presente Pisces presente La luna Dos arcanos mayores Juntos Muchos de ustedes Están postergando La vida en sí Es como que no se animan A dar un paso De fe Hacia el éxito Hacia algo Que ustedes quieren hacer Están postergando Mucho eso Es algo que ustedes Aman hacer ¿Sí? Quieren el éxito Quieren aventurarse Pero lo postergan Lo postergan Puede ser que para muchos Ustedes Están Tienen todo eso Ese amor Hacia alguien O esa situación Que ustedes quieren iniciar Lo tienen en secreto ¿Sí? Ahora déjenme decirle Que acá llega algo ¿Ven cómo ustedes están? Mis queridos Pisces Están ahí como encaprichados Y no quieren saber del amor Es como dicen El amor no me interesa Los secretos Y los problemas Que me traen Ese tipo de situaciones No los quiero Les falta confianza En el amor Les falta Mis queridos Pisces Ahora Viene un mundo Para ustedes A mí me encanta el mundo Porque más allá De significar Que terminan Y empiezan ciclos A mí el mundo Me habla de Nuevos comienzos Más al lado De las De bastos Que me habla de Comienzos laborales Comienzos Algo con mucha pasión ¿Sí? Acá tengo un emperador Un aries Un Pisces Un aries Un Pisces Juntos Y más bien en el pasado Puede ser Puede ser también ¿Sí? Vamos a ver Que tenemos Para el futuro Clarifícame el mundo Para Pisces Por favor Clarifícame el mundo ¿De qué se trata el mundo? Clarifícame el mundo Muchas opciones Muchas opciones Para Pisces En cuanto al amor Tengan cuidados Porque si se dan cuenta No todo lo que brilla Es oro ¿Sí? A veces puede ser una persona Muy bien Pero a veces puede ser una víbora Puede traer el éxito Puede traer el reconocimiento Hay muchas opciones Pero también tienes obstáculos Entonces piensa mucho Reflexiona mucho Antes de tomar una decisión Pero no pienses mucho ¿Sí? Me contradigo en esta parte Porque tú tienes que tener Un poco más de impulso ¿Sí? Un poco más de locura Un poco más de avance Porque estás muy quieta Muy quieto Estás muy quieto Solo observas desde adentro ¿Sí? Sí estás creciendo Como ser espiritual Como siempre Muy ser espiritual Con la reina de copas Una persona que ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo Esta carta aquí? ¡Ay! Pisces Cierto que esta carta Solo me sale para Pisces Es una cosa impresionante Los que me siguen De los Pisces Ya las Vamos a ver Hay muchas opciones De amor Para ustedes O muchas opciones Laborales También Ustedes lo ponen En su contexto Pero ustedes Están tan lastimados Pisces Que no las ven Sencillamente No ven No tienen un comienzo No dan el paso Por favor Pisces Den el paso Salgan De donde Seen Experimentar Empiecen a experimentar Por favor Pisces Experimenten la vida Experimenten las cosas nuevas Comiencen En las devastos Viene Es un recomienzo Para salir de estos estados De limitación mental De tristeza De angustias De situaciones Que es como que ustedes No pueden dar el paso Pero tampoco es que no Que no quieren Si quieren Pero es como que no pueden Por alguna razón Que no sé Es como que ustedes Están limitados Por algo Yo sé que en el pasado Ustedes avanzaron mucho En el pasado Sí Quizá tuvieron un amor Un amor Un poco controlador Por el emperador Ese amor Digamos que pasó algo Una traición Algo feo Algo feo Eso les marcó Tanto Que ustedes decidieron Algunos de ustedes Decidieron darse las oportunidades Hacia todos los opciones O sea Es como que Salen Vive en el amor Pero sin confiar en el amor ¿Sí? Y otros Simplemente No salen Simplemente No les dan Opciones Al amor No le dan Sin embargo Las opciones Están permanentemente En las manos De ustedes Vamos a ver El Enormán Clarifícame El Enormán Este oráculo Me encanta Porque me clarifica Los detalles Los pájaros El oso Clarifícame El tres de espada Por favor Clarifícame El tres de espada Ahora les voy a hablar De la economía Madre mía Acá hay una relación A larga distancia Quiero que vean La gitana Y el barco Acá hay una relación A larga distancia Postergada O postergada O que todavía No se han encontrado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Los pajaritos Y el oso Me hablan De chismes Gente que se ha metido En la relación Y también Me habla De una De una De una persona Muy dominante ¿Sí? De una persona Extremadamente Dominante Y los celos La alianza Pisces Yo les dije Que acá ustedes Tienen opciones Y aquí hay propuestas Inclusive de matrimonio Por favor El amor Para El amor Para que se dé ¿Sí? Se tiene que abrir La El corazón Para recibirlo Entonces Para algunos Van a ser Van a tener Esa valentía De recibir Van a tener La confianza La fe Van a contemplar La vida La vida amorosa Con optimismo O sea Van a creer Quiero que lo entiendan ¿Sí? Dice Contemple su vida amorosa Con optimismo Si lo dice la carta Que contemples Con optimismo Es porque No lo estás haciendo Tú no estás Contemplando Las relaciones amorosas Como algo positivo Vamos a ver Por favor Clarifícame Este 10 de espadas Que lo quiero Lejos de la energía De Pisces Los obstáculos Los obstáculos Que tú mismo Te pones Diferentes opciones En el entorno Tú mismo Te pones Los obstáculos Pisces Quiero decirte Que tú mismo Te saboteas Empiezas a pensar Pero mejor Salgo por aquí Mejor salgo Con este Mejor Le digo Sí a este Mejor Me quedo sola Y salgo a experimentar Sola ¿Ok? Acá hay una persona Sola ¿Para qué me voy a estar Complicando Con los temas Amorosos? Si yo estoy muy bien Haciendo lo que hago Sola Otros Van a decir No Me voy a dar La gran La gran posibilidad ¿Sí? La gran posibilidad De Comenzar de nuevo De comenzar de nuevo Si tú estás Con tu personita Al lado tuyo Es lo mismo Es lo mismo Si hay una relación Que pueden estar juntos Pero que les falta magia Les falta aventuras Es una relación Que está estancada Hay muchos secretos Entre esa relación Problemas de celos Es como que No sé Puede ser una madre También Que se mete ¿Sí? Porque la osa Y los pajaritos Es como O una persona Muy poderosa Que se mete En la relación Amorosa Y romántica De Pisces Puede ser una tercera Persona también ¿Por qué no? Se me cayó La carta Se me cayó Es la La estabilidad El ancla Clarifícame Por favor El éxito Le estoy diciendo Que ustedes Van a tener éxito Pisces Que está costando Sí Está costando Sí El éxito Esta carta Habla de ¿Cómo se llama? Laurel Sí Viene de una larga batalla Hace mucho tiempo Que ustedes Están luchando Para lograr algo Lo van a lograr Con éxito Puede ser laboral ¿Sí? Si es algo Un plan de trabajo Que ustedes están Iniciando O quieren iniciar Quiero decirles Que con el oso Van a tener El éxito Asegurado ¿Sí? Tengan cuidado Con los secretos Y tengan cuidado Con las personas Con las que se asocian Porque tengo la luna Y la luna A mí no me gusta Yo sé que la luna Es Pisces Pero a mí la luna No me gusta En cuanto a una lectura De tarot Porque me habla De problemas psicológicos Me habla De secretos De cosas ocultas De la noche De lo que no se quiere decir Sin embargo Teniendo esos cuidados ¿Sí? Lánzate Pisces Lánzate Deja de postargar Algo que estás haciendo O que quieres hacer Porque el oso Me habla de unas finanzas Abundantes Ustedes piensan Un poquito en el oso El oso es un animal Que solamente trabaja Un par de meses Y luego tiene Sobreabunda O sea Inverna ¿Sí? Bueno Muy parecido a mí Inverno En invierno Simplemente no pongo La cabeza para afuera Porque no me gusta El frío Y bueno Soy muy oso A lo que voy El oso Es una energía De una persona Que trabaja mucho Y que tiene Economía estable ¿Sí? Acá Si es un nuevo amor Que ustedes están esperando Es una persona Que tiene muy buena suerte En lo económico ¿Sí? Porque se habla De un emperador Un emperador Es una persona estable Económicamente Ustedes están buscando Quizá una persona Estable económicamente ¿Sí? Esa persona Perdón Esa persona Como acá les dije Puede ser del extranjero Pero ustedes Están encaprichados ¿Entienden? Ustedes están encaprichados Es como que dicen Bueno, sí Bueno, sí Pero no Sí, pero Pero sí Pero no Pero voy a esperar Un tiempo más Por ahora no Y postargan Y postargan Y postargan ¿Sí? Miran la vida Desde adentro Hacia afuera Y es hora Mi querido Pisces Mi querida Pisciana Que te lances Que te lances Como la energía Del loco Sin problemas Juega con la vida Aquí tienes La persona Que está llegando ¿Sí? Dice persona Intermedia Pero La alianza Y tu persona Acá Vienen Algo grande En el futuro De Pisces Voy a preguntar Después Si me acuerdo Ojalá me acuerde Las características De esta persona Yo ya les dije Que es una persona Económicamente estable Si es un hombre Es un hombre De las finanzas Un hombre Que trabaja bien Es un emperador Chicos Si es una mujer Es una mujer Independiente Una mujer Que Independiente No me sale Otra palabra Clarifícame Por favor El 10 de espadas Para el futuro De Pisces ¿Por qué Ese 10 de espadas En el futuro De Pisces? Dice Dice Clara Del Oriente Mi entidad Que el tema Complicado De Pisces Es la duda La duda Y los nudos Los nudos Los embarazos Y dificultades ¿Sí? Nuevamente Me repite La misma carta Es como que Pisces Es como que Pisces Se retuerce En su propia mente En la mente Problemática Es como que Le ve problemas En todo Le ve la quinta pata Al gato Acá sigue Sigue en Pisces Pensando Si aceptan Este amor Pensando Si les da La confianza Pensando Si vale La pena Pensando Si Será el indicado O la indicada Pensando Me van a hacer daño Igual que antes Y no es así Porque Las personas Son diferentes Los amores Son diferentes Y todas las situaciones Son diferentes Voy a volver A pedir Porque Este mazo Mis queridos Pisces Es una maravilla Es una belleza Como estoy ahora Con la cámara Cerquita Lo voy a utilizar Como estoy con los lentes También Tres de oros Miren lo que es Esa carta Por amor De Dios Acá tenemos A un hombre Una mujer La está Agarrando Y esta Esta mujer Es como que Se quiere ir Si Se quiere ir Se quiere ir Hay algo Que te quieres Salir De algún lugar Sales Quieres irte No se que es A mi el tres de oro Me gusta Me habla En lo económico Me habla Del comienzo De un nuevo proyecto Un proyecto Que Marcha Y va a marchar Con mucho éxito Si tengo el éxito Abajo Tengo el éxito La buena suerte El emperador Los pajaritos Ahí complicando Un poco Si Los pajaritos A mi Para mi Me habla de chisme Me habla de chisme Me habla de Personas No confiables Así que tengan cuidado Con los acuerdos Sociales O algo así Vamos a pedir Una carta Para clarificarme La energía De la postergación Que es lo que Pisces posterga Que es lo que Pisces posterga Es una pregunta Un poco tonta Porque ya nos ha aclarado Que posterga La confianza En el amor Que es lo que Pisces posterga La carroza Miren esa carroza Por favor El carro Es una belleza Es un tarot Que es Lo han pintado No me acuerdo Quién Lo han pintado En óleo Y luego hicieron El tarot A ver Mis queridos Pisces La carroza Aquí Con estas energías De arcanos mayores Déjenme decirle Que ustedes Van a avanzar Y por qué Magarena Vamos a avanzar Y porque El destino Los obliga Si El as de bastos Y la carroza Ustedes van a tener Que tomar Actitud Y van a tener Que enfrentarse Con sus miedos Si acá llega Alguien Puede ser Que llega Alguien De lejos Que algo Que está postergado Va a llegar Alguien Los va a sacar De ese estado Calamitoso Que ustedes Viven De cine No Que de Merituar solamente Así está su mente Llena de nudos Así la tienen O alguien Que les ha hecho Muchos daños Si hay alguien Que les hizo Muchos daños En el futuro Ustedes terminan Esa relación Con ese 10 de espadas Y la terminan Y comienzan otra vida Porque tengo el mundo El mundo es algo Que empieza Pero empieza Y empieza Una nueva vida O sea literal Pero una vida Más bonita Más confiada Más Más en la seguridad Acá tengo Una cantidad De cartas Que se me está armando Tremendo lío a mí Tremendo nudo a mí Pero quiero aprovechar Para utilizar Este tarot Clarifícame por favor La energía Del 3 de espadas Ese encaprichamiento Que tiene Porque Háblame del futuro Por favor Para Pisces Háblame del futuro Nada más Que del futuro No me interesa Más el pasado De Pisces Háblame del futuro Clara del oriente Del futuro 6 de espadas Benditas espadas Benditas espadas Benditas espadas Hay una mujer Que vuela En un ganso Y están los buitres Ahí alrededor Buitres Señores Buitres Buitres Pisianos Buitres Como que sacando Ahora Les digo Los buitres En este caso Y en este contexto Mis queridos Queridos Pisces Los buitres Si Son ustedes mismos Son ustedes mismos Que se están Imposibilitando De vivir Una vida Más saludable No están confiando En sí mismos No están creyendo Que son merecedores De una vida Feliz En el amor No están creyendo Y cuando uno No cree No crea Y ustedes mismos Son sus propios Buitres Qué fuerte Voy a poner el título Pisces No seas tu propio Buitre Les cuento Que los títulos Que pongo Muchas veces Son repetidos Porque como un canal Nuevo que soy YouTube Te lo aconseja Para entender Que es tu canal ¿Sí? No es por falta De inteligencia En los títulos Simplemente Porque es una técnica Que para canales Como el mío Que tiene muy poquitos meses Se usa Así que van a Van a ver los títulos Repetidos Pero por dentro Es otra situación Seis de bastos Gracias 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 Clara Gracias Clara Gracias Miren este Seis de bastos Quiero que lo vean ¿Ves? Ven a un hombre Que está levantando Una Un laurel Un círculo de laurel Está encima De una roca Ok No es una roca Es un ¿Cómo se llama Este? Ay No me sale La palabra ¿Cómo se llama Ese animal Que tira fuego Por la boca? En el horóscopo Chino Mi papá Es ese Esa Esa Es animal No me sale La palabra Pero significa La misma carta Cuando Ustedes saben Que cuando Clara Me repite La misma energía ¿Sí? Me está diciendo Tranquilo Pisces Tranquilo Pisces Que van a sacar Ese nudo mental Van a tomar Decisiones En el futuro Acá habla De mucho sexo Mucha cama Mucha pasión Con alguien Estos obstáculos Estos obstáculos Feos 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 Los voy a dejar Ahí Esto habla Del éxito Pero lamentablemente Yo tengo que Volver a decirles Lo mismo El éxito En este caso Queridos Pisces Va a depender De las decisiones De ustedes De las personas De su entorno Y va a depender Del sí El no ¿Sí? Acá tengo un camino Sí No O dos personas ¿Sí? Acá tengo dos personas Cualquiera De las dos personas Vas a ser feliz ¿Sí? No se trata De la persona En sí Se trata De ti Y el 10 de oros Pisces No había visto ¡Wow! Voy a aplaudir ¡Wow! 10 de oro Pisces Para tu futuro ¿Se acuerdan Que les pedí Nada más Que el futuro Aclara El 10 de oros Es 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 la prosperidad Es la libertad financiera Es la libertad emocional Es el amor No me sale No me sale el nombre De este animal Tan mitológico Dios No me sale el nombre No me sale Cuando no me sale Más me preocupo Para que me salga Y no me sale Vamos ahora Al consejo Yo quiero decirles esto Que para el futuro De Pisces Que yo le pedí a Clara Por favor Que me hablara del futuro Viene El carro Amores Comienzos Algo que avanza Rápido Algo que avanza rápido Si Alguien del extranjero También Que vas a tener éxito En lo que estás pensando Programando O amando O establecer tu confianza Y tu fe Y el 10 de oros Es el final feliz Si El final feliz Es el Hasta el perro Queda contento Vas a lograr Tener lo que tú quieres tener Si Lo que sea que quieras tener Pisces Va a avanzar Pero este éxito Y este 10 de copa 10 de oros 10 de pentáculos Va a venir Más adelante No es ahora Ya, 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 ya No es Pero va Vas a hacer ese proceso De De tomar confianza En ti mismo De Volver a la vida Vas a viajar Pisces Acá veo Me están diciendo Que hay gente Que va a viajar ¿Está? Tengo el barco Relaciones nuevas Amores nuevos Vas a dar la espalda A los buitres Vas a avanzar Vas a tener Vas a probar Cosas nuevas Hoy me salieron Muchos consejos Si voy a elegir así Uno Y dos Creo que hoy no les voy a dejar las cartas Como siempre Con la foto Porque ustedes están viendo las cartas Permanentemente ¿No? Yo soy el ángel Que te espera en el camino de luz Te siendo Porque ya es tiempo de decidir Postergación Tiempo de decidir Yo les dije que ustedes están Indecisos Hay un camino con dos lugares O dos personas Están indecisos De si sigo con el anterior O sigo con un nuevo O si empiezo este trabajo Pero no Mejor me quedo en mi zona de confort Indecisos Te dice Repito Yo soy el ángel Que te espera en el camino de luz De siendo Porque ya es tiempo de decidir ¿Seguirás el camino habitual O elegirás el nuevo? Oh my god Lo mismo que acabo de decir No lo había leído Piscis ¿Seguirás el camino habitual O elegirás el nuevo? Ven Yo estoy en el nuevo Esperándote con seguridad Y autoestima Paren el video Repitan Miren Miren Porque Aquí me estaba diciendo Que te falta confianza Piscis Y el ángel Te está enviando Autoestima La falta de confianza Se Reveillarte En la falta De autoestima Muchas veces La falta de autoestima Es lo que hace Es Digamos No permitirnos Tener la vida que queremos Voy a buscar Ya no sé Me encanta Me encanta Llegan noticias a tu casa O una persona Llega a tu casa Me encanta eso Dificultades Dificultades Que la suelto Vamos al consejo Para Piscis Un consejo espiritual Para Piscis ¿Qué es lo que Piscis No debe hacer Y lo que sí debe hacer Consejo para Piscis Nueva visión Yo no digo más nada La nueva visión Creo que es el juicio Quiero que vean Bien clarito Porque hoy les puedo mostrar Acá abajo Están ustedes tirados Quiero que lo vean Están tirados en el piso Se empiezan a levantar En un principio Apenas hay un color amarillo Y luego se vuelven A levantar más En otro En otro impulso Y llegan Al conocimiento De la maestra Del maestro De la persona Que alcanza Todo lo que Desea El 10 de oros Si Piscis El 10 de oros Entonces Con esta energía Y este consejo Lo que el oyocentro dice Por favor Piscis Actúa Actúa Sigue por el camino Que estás haciendo Experimenta nuevos cambios Sal de tu zona De confort Sal de la rutina Prueba cosas nuevas Sal del vacío Acá habla de espiritualidad Participa Participa Participación Participa Sea en lo que sea Que estás Haciendo O algo Si participa Experimenta Suelta el vacío Deja Suelta estos nudos Desenriédate tu mente Confía en el universo Confía en tus seres espirituales El papa me habla De tus energías De tus espíritus Que están A tu lado De tus guías Estás muy 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 Protegido Guau Que bonito La abundancia Piscis Que Pero que cosa La abundancia Quiero que vean esa carta Y se la metan en el cerebro Y dejen el nudo Para el costado Miren esa carta Lo que les trae El futuro Piscis Así que no Quiero ver a nadie Mal No quiero ver a nadie Apegado al pasado Suelten ese pasado Y quiero ver Mucha belleza Y mucha risa Suelta el pasado Piscis Trabaja para lo que tú quieres hacer Acá hay un trabajo Acá hay un esfuerzo Muy grande De abundancia De salir de la nada Para convertirte En un todo Acá hay una libertad Que tú estás peleando Por esa libertad Así Es tu primer carta Y tu última carta Es esta Tú peleas Para liberarte de algo Lo logras Y no solamente lo logras Sino que Juegas Y te diviertes Y eres muy feliz Con la vida Disfrutas de la vida Tómate estas palabras Que te orienten Que te llenen de impulso Y Piscis Sigue hacia adelante Me encanta haber vuelto No sé si lo dije antes De empezar Las cartas Que he estado Con una cirugía Desde el lunes No estoy bien todavía Por eso no me pongo cámara de frente Parezco Kiko del Chavo del Ocho Parezco yo Es una cirugía Las encías Por un tema de nacimiento Por un tema Que yo nací prematura Y había que Arreglar ese tema Es algo que venía postergando yo Como buena Piscis Venía postergando Y postergando Y postergando No se olvide que soy Piscis Con asentente Piscis Pero no me quedo otra Que entrar en En un 10 de espadas Si entre un 10 de espadas Pero para mí Esto es un nuevo comienzo Porque me va a dar Otra Otra felicidad Para mí Que no tenía Dada las condiciones Que tenía De salud No son graves Pero si Complicadas O sea Si también Me hacían Postergar algo Que yo quisiera hacer Porque no tenía Porque postergaba O sea La situación es así Si tú postergas algo Que parece no importante Pero ese algo Hace que tú postergues Otra Si por ejemplo Ustedes me entienden Ustedes me entienden Saben que Ustedes están postergando Están anudando su vida Les gusta como Les gusta como que Que autocastigarse O sufrir O quejarse mucho Suelten eso Si Piscis Suelten eso Suelten eso Porque tienen como futuro Un 10 de oros Ahora sí Me voy Mi querido Piscis Chau 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 No les voy a dejar la foto Porque se les mostré Las cartas Un abrazo Los quiero mucho Sean muy muy felices Déjenme un corazoncito En los comentarios Compartan Y por favor Si tú eras Piscis Si has llegado a este canal Suscríbete Porque tengo un 30% De personas suscritas Y un 70% De personas Que vienen a mirar el canal Y no hacen el click Y Youtube Me complica Y a ti querido Piscis No te cuesta nada Nadie te está pidiendo Que pagues nada Simplemente Es un click En la campanita Y en el suscribirse Y nada más Muchas gracias Y namasté